El gobierno bolivariano denunció el reinicio de la guerra mediática con la que sectores de oposición en esa nación buscan generar de nuevo un clima de desestabilización en esta oportunidad a través de la salud. Esta es la historia, así les contamos. Lo que faltaba, fiebre mortal en Maracay. Con este titular, el diario venezolano de derecha El Nuevo País intentaba posicionar una matriz de temor en la población venezolana, haciéndose eco de las declaraciones de integrantes del Colegio de Médicos del Estado Aragua, quienes aseguraban que varias personas en esa entidad habían fallecido a causa de una enfermedad desconocida. Información difundida a nivel internacional por los mismos medios, que en meses pasados se sumaron al golpe suave impulsado por la oposición venezolana contra el gobierno de Nicolás Maduro. El canal colombiano NTN24 en su portal web destacó, extraña enfermedad en el hospital de Maracay deja versiones encontradas entre gobierno y médicos. ABC de España también en su portal web reseñaba, mueren ocho pacientes en un hospital de Venezuela a causa de una enfermedad desconocida, mientras el nuevo Herald de Estados Unidos en su versión impresa destacaba, Venezuela, alarma por enfermedad desconocida. Un rumor desmentido el pasado miércoles por el propio gobernador del Estado Aragua, Tarek El Aysami, y que a una semana medios nacionales e internacionales al servicio de la derecha venezolana siguen posicionándolo como noticia.